Tamara Gorro comparte el significativo tatuaje que se ha hecho tras su sanador viaje. Tamara Gorro decidía poner tierra de por medio para desconectar, y volver con las pilas cargadas para encarar esta nueva etapa de su vida. Tamara Gorro Instagram arroba tamarayom bajo gorro rebe avatar rebeca alonso periodista especializada en prensa del corazón. Actualizado a 29 de enero de 2022, las 14 y 55. Tamara Gorro ha reconocido públicamente que está atravesando el peor momento de su vida. A su mala situación anímica se ha sumado su separación de Zeke Elgaray después de 12 años juntos, una decisión muy difícil de que llevaba a la influencer a desaparecer de las redes sociales y poner tierra de por medio. La que fuera tronista de mujeres, y hombres y viceversa hacía las maletas, y ponía rumbo a un destino con mar, y paradisíacos atardeceres que ha preferido no desvelar, un viaje terapéutico al otro lado del mundo que le ha ayudado a desconectar. De vuelta en España, Tamar Gorro ha reaparecido en redes sociales para compartir el tatuaje cargado de significado que aluce en su piel. Artículo recomendado. Tamara Gorro, desde el extranjero, comparte un mensaje esperanzador sobre su recuperación. Tamara Gorro, desde el extranjero, comparte un mensaje esperanzador sobre su recuperación. Thank you for watching. Como acostumbra hacer, Tamara compartía sus sensaciones con su familia virtual, un viaje que ha dejado una huella, y un recuerdo importante en mi vida, y que no ha ayudado en plasmar en su muñeca como parte de ese proceso de recuperación. En el diseño se pueden leer 5 iniciales tachadas con una firme línea recta, y aunque no ha especificado qué significado tienen ha prometido contarlo muy pronto. Tamara Gorro. Tamara Gorro comparte el nuevo tatuaje que ha plasmado en su piel. Instagram arroba tamarayon bajo gorro. La reaparición en redes sociales de Tamara ha sido fugaz, y aunque ha prometido recuperar su actividad en Instagram muy pronto, este fin de semana aprovechará para disfrutar del tiempo junto a sus hijos y toda su familia. Sigo desconectada. Os quiero, se despedía. Los mensajes de ánimo y cariño no se hacían esperar. Al margen de sus seres queridos, Tamara siente un vínculo muy fuerte con sus más de 2 millones de seguidores a quienes considera parte muy importante de su familia de ahí que les haya prometido que volverá muy pronto cargada de energía y ese optimismo que tanto le caracteriza. ¡Gracias! ¡Gracias!